Está con nosotros el gran escritor y guionista Eduardo Sacheri, autor de la novela que inspiro al secreto de sus ojos, que es La Pregunta de Sus Ojos. Y además, ¿seguís siendo maestro? Profesor de secundaria. De hecho, estoy medio afónico en parte porque hoy me toca dar clases. Los lunes doy clases de secundaria. ¿De qué diste clases hoy? Hoy les tomé prueba. ¡Fuu! Y empezamos a ver el peronismo. Ah, entiendo por qué estás afónico. Los orígenes del peronismo. Entiendo por qué estás afónico. El programa de quinto año en Provincia de Buenos Aires es la segunda mitad del siglo XX, básicamente. Entonces ves temas de historia mundial, historia latinoamericana y historia argentina. Y Argentina arrancás básicamente en los orígenes del peronismo, década del 40. Ahora son cursadas de 7, 8 horas para explicar todo eso. No, hay que ir de a poco. ¿Discuten mucho los chicos? Mira, discuten temas de actualidad, de su actualidad. Pero cuando te digo su actualidad, no te digo de la actualidad política, sino ponerle temas de género, por decirte. Los temas de historia les quedan muy lejos. Recién, a partir de que vos los vas introduciendo, es donde empiezan a surgir más cosas. Vienen con muy poca base de sus casas. En el sentido, no son temas que se vengan conversando, entonces a los chicos les suenan. No, en general se va suscitando a partir de lo que vamos hablando en clase. ¿Por qué sos profesor de secundario? Porque me maté estudiando en la facultad para ser profesor, para ser licenciado. Laburaba de eso full time, sin pensar que una carrera literaria se iba a ir constituyendo en el centro de mi vida, de mi vida profesional. A medida que fueron creciendo los libros, los libros y las películas, fui reduciendo mis horas. Pero no lo quiero dejar, porque aparte me gusta mucho hacerlo. ¿Y hay como una, no sé si llamarlo decadencia, o cada año notás que los alumnos están mejor, peor, igual? Mira, no creo que esté empeorando, claramente no está mejorando. Aclaro que yo doy clase, en este momento estoy estudiando en una escuela privada de Ramos Mejía, del centro de Ramos Mejía, una zona urbana, sin graves problemas socioeconómicos. Seguramente cualquier colega que me esté escuchando, que da, suponete, en otras regiones del Gran Buenos Aires, se enfrentará con otras situaciones. Como yo mis horas de escuela pública las tengo con licencia, no te puedo decir cómo está la cosa ahora, di clase hasta el 2012, 2013, y la cosa claramente no venía bien, de todas maneras. Ahora, estás todo el tiempo compitiendo por la atención de los chicos que tienen a la mano este estímulo. ¿Cómo es dar clases en plena era digital con chicos totalmente digitalizados? Eh, mirá, yo creo más en incorporar estas cosas que en simplemente rechazarlas. Entonces suponete, en lugar de matarme escribiendo en el pizarrón, cuadros sinópticos, que para mí son repiolas para estudiar, bueno, les paso los cuadros por WhatsApp. Nunca los aprendí. Y los... Podrías dar clases. ¿Eh? Cuadros sinópticos nunca los entendí. Ven, Guñaki, con mil cuadros sinópticos. Al menos eso de los orígenes del peronismo. Vas a entender el origen del peronismo. No sabés lo bien que te vendría. Pero, mirá, hay ciertos recursos muy clásicos que siguen dando resultados. Explicar el resultado. Digo... Es que es loco que tengas que decir. Contar una buena historia. No, pero ¿sabés qué pasa? Que también hay tú una pedagogía que descree de la simetría entre el docente y el alumno. Como que estamos todos en el mismo lugar y todos aprendemos de todos. Yo a lo mejor soy un poco clásico y digo, no, pará, flaco de historia, yo estudié más que el de salud, ¿no? Entonces, yo te explico, te cuento, te armo una narración. Obviamente con una base científica, esperemos. No es una narración meramente ficcional. Pero en los chicos esos recursos los aprovechan. ¿Conseguís el interés de los chicos? Bueno, habría que preguntarles a ellos. Probablemente estén mirando y digan, estoy podrido del pelado. Todos van a decir que sí. Como mirá, estuvo el pelado hablando. Pero quiero pensar que sí. Igual yo cuento con una ventaja también, tengo poquitas horas de clase, solo los lunes. Entonces puedo ir con todas las ganas, con toda la frescura, con todo el interés. Y no como a lo mejor 15 años atrás que tenía 200 horas por semana. Y eso también merma tu propia capacidad de entrega, indudablemente. ¿Pero a mí escribiste los libros? Los primeros escribí en simultáneo con ese docente full time, sí. Y con los hijos chiquitos. Qué pesadilla. Qué heroico. Valor. Bueno, te vieron un Oscar. Bueno, bueno. Pero compartido, éramos muchos en la película. Tengo un pedacito de los... Bueno, hace fue, justo hace 10 años del Oscar de Secreto. Mirá, hace, este año se cumplen 10 del estreno de la peli. Desde el estreno de la peli, claro. Exacto, en agosto de este año se cumplen 10 del estreno. Y en marzo del año próximo, 10 de que ganó el Oscar. Ahora, yo quiero llevarte a tus inicios con la escritura. Encontré un título del país. Empecé a escribir solo para sentirme mejor. ¿Por qué? ¿Qué te pasaba? Mirá, ¿para qué leemos? ¿O para qué vemos películas? ¿O para qué escuchamos música? Para estar en otro lado un rato también. Sí, para mí escribir es como una prolongación de eso. ¿No lo sufrís la escritura? Hay momentos en que sí, cuando algo no te sale, cuando te empantanás, sí, pero en el fondo escribís para entenderte mejor o para tolerar mejor la vida. Ana Frank, no, la chica que sobrevivió, no sobrevivió, murió en el holocausto, pero escribía, escondía, decía, escribir me saca todo. Bueno, creo que es así. Estás mal, trabajás en algo de arte, digo trabajás en algo de arte, yo escribiendo y otros haciendo otras cosas, y sentís que estás un poco más equilibrado después. Y hoy, aunque tenga una carrera hecha con esto, sigue siendo igual. ¿Y si estás bien, no escribís también? Yo creo que si estás bien, tenés que ir al recuerdo del dolor para escribir. No sé de qué autor es eso, lo he escuchado citado por Dolina y no sé quién es el autor de esa. Borges dijo, no se escribe con el dolor, sino con el recuerdo del dolor. Borges, bueno, coincido. Y si era ti, antes de poner canciones tristes para sentirte mejor también. Mira, es que tiene un efecto catártico el arte. Mientras lo disfrutás, o cuando lo ejecutás. Bueno, yo me puse a escribir con esa idea, sin pensar que se iba a convertir en una profesión. ¿Y hay alguna herida específica que querías sublimar? Mira, yo te diría que la primera o la más fuerte es la muerte de mi papá, cuando yo era muy chico. Es como una herida fundante de tu vida, cuando sos chico y te pasa algo grave. Perder un papá o una mamá no es la única herida grave. O sea, podés no perderlo si tenés herida grave, abusos y miles de cosas. Pero sí creo que cualquier herida de tu infancia te marca mucho, te marca especialmente. Yo creo que cuando yo tenía veintitantos y me preparaba para ser padre, me preparaba emocionalmente, no es casual que ese sea el momento en que me puse a escribir. Creo que como una manera de... Bueno, ¿cómo voy a ocupar yo estos sitios tan raros y tan difíciles y tan investidos de cosas importantes para mí? Ahora, una vez que arrancás cualquier dolor... Cállese, cállese que tengo que escribir. También. Pero digo, después se te hace un hábito, un buen hábito, procesar tus distintos dolores a través de la literatura. ¿Y ahora estás escribiendo? ¿Estás preparando algún libro nuevo? Mirá... La última novela es del 2016, 17. La última se publicó en 2016, que es La noche de la usina, que ahora la estamos haciendo en cine esa. Pero novela, estoy terminando una para publicarla a fines de este año. Ahora, cuando escribís, es algo muy íntimo, personal, estás solo, vos y tu escritura. Sí. El cine es otra cosa. Absolutamente. Son mucha gente metiendo manos en tu idea. Todos hablando, todos opinando, todos metiendo manos. Y la idea era tuya. ¿Qué hace esta gente metida ahí? Lo mismo que te preguntás vos. Primero cuando aceptás vender los derechos y cuando aceptás meterte en el guión y cuando estás en el rodaje decís, ¿por qué acepté? Te preguntás en un punto. Lo que está diciendo el director no es exactamente lo que yo pensaba. Lo que pasa es que, ojo, después de El secreto de sus ojos, después de Papeles en el viento, que es otra novela mía que también fue al cine, y bueno, ahora con La noche de la usina también te acostumbrás. Y ya te escuchan un poco más también, ¿no? Mirá, te escuchan y no te escuchan tan bien. Y así debe ser. En ningún momento vos podés decir, no, mirá, el libro dice esto. Eso lo aprendí haciendo los guiones de las películas. El libro dice eso para mí. Y si para vos dice otra cosa, tendremos que ver cómo nos ponemos de acuerdo entre lo que dice para mí y lo que dice para vos. Y esta cosa colectiva del cine también te enseña bastante humildad, en un punto. Ojo, a mí me gusta volver al mundo de los libros donde los libros son tuyos, tuyos, tuyos. Y punto. Pero el mundo del cine te enseña, saco, vos escribiste un libro, lo largaste y después es otra cosa. Ya es de cualquiera. Y no podés decirle, no, el libro no dice eso. No, si para el director, que se entusiasmó con la película, con hacer la película, si dice eso, bueno, a ver. La película dice eso, además. La película dice eso y después, después, ves la película y hay cosas que vos decís, me reconozco acá y hay lugares donde decís, ahí lo reconozco al director. Le mentí a esa Cheri, dije que después del corte iba a responder sobre cómo le afectaba la realidad argentina para la escritura y pusimos este clip de el lengueje inclusive. Sí. ¿Qué pensás? ¿Tenés alumnos que hablan en inclusivo? No. No. Sí, me ha tocado charlar al respecto, sobre todo el año pasado. En el momento más... En torno a... Charlamos bastante. La verdad que a mí el lenguaje inclusivo no me queda cómodo. No lo siento fácil y me suena... Digamos, entiendo el razonamiento que hay detrás. El lenguaje construye mundo, entonces, en tanto constructor de mundo, limita o no nuestras percepciones. Cualquier lenguaje. Ahora, al mismo tiempo puedo pensar muchas de las reivindicaciones de género que están poblando nuestra agenda han nacido dentro de un español cuyo, digamos, colectivo, general, etcétera, no sé cómo definirlo gramaticalmente, es masculino. Quiero decir, dentro del español también podemos pensar en un montón de estas cosas. Y por otro lado pienso, el inglés, que no lo tiene, dio lugar a una de las sociedades más absolutamente machistas en que uno puede imaginar en el siglo XVII y XVIII, suponete, o de ahí en adelante. Entonces, no me parece tan directa la relación entre una cosa y otra. Siempre parece súper interesante conversar sobre cuestiones de inclusión, sobre cuestiones de discriminación y charlarlo. Pero creo que lo podemos charlar en el español que traemos. desde lo personal. O sea, charlo siempre con mis alumnos y en ese, mis alumnos, claramente están incluidos mis alumnas, es, si hago alguna cosa que les parezca discriminatoria, obviamente, dígamelo, creo que por ahí pasa desde mi perspectiva. Ahora sí, ¿cómo te afecta la realidad argentina en la escritura, si es que te afecta? Mira, afecta a mi vida. Afecta a mi vida cotidiana, mis intereses, mis deseos, mis preocupaciones, las de mi familia. Indirectamente terminan en mi literatura. Pero, ¿por qué digo indirectamente? Yo no suelo escribir sobre la coyuntura. Necesito dejar atrás las cosas para poder escribir. Porque necesito dejarlas atrás para poder entenderlas. Bueno, escribir es entender, ¿no? Al menos una manera. Y en general, lo que sucede me interesa, me conmueve, me importa. Pero en general no lo entiendo. O no lo entiendo lo suficiente. O lo entiendo provisoriamente. De hecho, es algo que charlamos mucho con los alumnos. Lo que sucede, uno hace el esfuerzo de entenderlo. Pero tiene que aceptar que lo entiende parcialmente. El conocimiento es algo parcial y conjetural. Bueno, con la literatura me pasa también. O sea, descreo mucho de las versiones definitivas de las cosas. Vivimos en una época de axiomas definitivos. Y me molesta bastante esto de que te bajen axiomas de lo que sea. A ver, por ejemplo. No sé si les pasa, chicos, en las redes, esto de que te bajan formas de vivir, formas de pensar, formas de sentir. ¿Dónde es gente que quiere vivir otra vida que no sea la de ellos? Te dice cómo vivir a vos. En general, enmascarado en un discurso de tolerancia, suele haber una enorme intolerancia. Sí, como un patrullaje ideológico. Un patrullaje ideológico. Un totalitarismo desde el punto de vista de la... Hay algo muy fuerte con eso. A mí me incomoda muchísimo. Sí, y fundamentalmente rescato esto, como decís, que muchas veces entra en contradicción directa con las banderas que dicen levantar esa misma persona. Digamos, que también es humanamente entendible. Si vos haces fuerza en determinada dirección el riesgo de bandearte para otro lado también es fuerte. Y de que estés generando una contrarreacción. También, y ojo, a veces vos también decís ciertas cosas y salen a apoyar tus posiciones, gente con la cual vos no estás de acuerdo a lo mejor. Es complicado, pero yo siempre prefiero una cosa de mirá, no estoy seguro. ¿Sabés qué? No sé. Puede ser una respuesta para tus alumnos en las pruebas. Ah, mirá, no sé, no estoy seguro. Cuando lo sepa, te lo digo. Mirá, pero como yo les he explicado previamente, les he mandado a estudiar, hay cierto nivel donde te permito las conjeturas, pero hay ciertas cosas que no. Y si querés dudar y no saber, macanudo, pero la nota que te corresponderá distará del 7. Así es. Eduardo, recién hablabas, bueno, de las redes sociales, pero también hay como una especie de violencia cotidiana más allá de lo episodico, ¿no? Nosotros veíamos hace días atrás la imagen de un taxista que da marcha atrás que parece que se quiere llevar, la verdad es que la imagen lo cuenta solo, que se quiere llevar por delante a alguien, gente agrediéndose, exactamente, videos virales de gente agrediéndose en el espacio público. ¿Qué te genera eso? ¿Te abastece para escribir o te genera un rechazo absoluto que te... Ya me entristece. en general mi reacción es la desolación y la desesperanza. ¿Sabés por qué? Porque siento que si no respetamos, en el fondo son todas manifestaciones de no respetar la ley, pero no la ley en tanto, la ley escrita, sino esto que se supone que está por encima de mi deseo y que te cuida a vos de mi egoísmo. Que eso es la ley. En el fondo, es algo que te protege del Estado y de sus abusos, antiguamente te protegía del Rey y de sus abusos, y hoy te protege de lo que otros egoísmos hacen con vos. Entonces, el hecho de vernos que todos nos sentimos por encima de la ley me hace desconfiar mucho del futuro, del futuro que podemos tener juntos, en ese sentido. ¿Te podrías ir de la Argentina y te quedás porque crees? Mirá, mis hijos crecen acá. ¿A dónde me voy a ir? Podría ser justamente un argumento contrario. Claro, pero mis hijos... Yo pienso como vos, digamos. No, pero mis hijos tienen 22 y 18, o sea, están estudiando en la universidad acá, tienen idea de quedarse acá, pero sí te confieso algo, hace 15 años, a mí ni se me pasaba por la cabeza ni el deseo de irme. ¿Por qué? Porque sentía... Tengo un montón de cosas para hacer acá y me sentía miembro de una comunidad, de un conjunto en el que más allá de las diferencias me sentía como mucho más... Contenido no es la palabra, pero más de acuerdo aún con los que pensaban distinto que yo. Hoy en día siento que hay una cosa mucho más facciosa todavía. entonces hay un cierto número de compatriotas con los cuales siento que no me une casi nada por no decirte nada y ahí es donde veo más difícil ese proyecto colectivo y ahí viene lo del desconsuelo. Estás un poco existencialista lo que a mí un medio del extranjero te está sintiendo. Pero no quiero sentir... Salís de acá y vas a escribir. ¿Eh? Salís de acá y vas a escribir. Tienes que escribir. Habitualmente hago eso, pero por eso te digo mis ataduras hoy son más familiares. Mi vieja está acá, mis hermanos están acá, mis hijos se quieren quedar acá, que ataduras de voluntades. No, loco, me la quedo a pelear. ¿A pelearla para quién? Es más mi pregunta. Porque lo que yo considero nuestra pelea, hay otros que no lo consideran así. Me siento como mucho más lejos de la construcción de ese nosotros. Tengo mucho menos claro quién es el nosotros. Casi como un país en desintegración. ¿También es título para la próxima novela? ¿Nosotros? Aparentemente lo mucho que te amé. Bueno, vamos a ver entonces. Es bueno. Eduardo, muchas gracias. Pero esperan a leer el contenido que es un desastre. El título para mí. El título está bien. Está buenísimo. Lo de después de Barranca. Lo de después de Barranca. Compré.